Ok, vamos a continuar con el Zelda Nos quedamos en que terminamos el segundo templo Tengo dos opciones Bueno, no, de hecho voy a hacerlo como yo quiero Las opciones me dan igual Ya me acordé cómo conseguir la otra botella Que es a lo que voy Es en el rancho Y la otra es Esa sí no me acordé, pero la investigué Porque yo me acordaba que algo pasaba con el perro O sea, ese Mauricio Y me puse a investigar Porque yo me acuerdo que algo pasaba con ese perro Y sí, sí pasa algo O sea, hay una Pues no sé si decirlo Misión alterna Pero sí hay algo que hacer con Mauricio Así que A ver, de hecho No sé si llego rápido aquí Y creo que no voy a llegar Oh, sí llegué Excelente De hecho es de aquí en la noche Hola Mauricio Ven, sígueme Se escucha la Play 4 Sí, porque estaba jugando FIFA hace rato Y tengo el Play prendido A ver A ver Mauricio Es en una de estas dos No sé en cuál A ver, ven aquí Aquí Creo que es aquí ¿Cómo? Ok, no ven Mauricio Tú no eres Mauricio Esa señora no te quiere A ver Si ese no es el perro ¿Cuál es entonces? Es que se supone que hay un perro que Que es el de esa señora Pero A ver, ¿eres tú? A ver, ven, sígueme Tú no eres Mauricio Pero tú sígueme Ven aquí señora A ver señora Ese es su perro Ah, que la Pues todos se parecen A ver A ver, ¿cuál será el perro de la señora esta? A ver Ya le llevé al perrito ese blanco Y no era A ver, ¿este de acá será? Ey Ven Sígueme Tú no eres Mauricio Obviamente Mauricio está ocupado Lo mandé a comprar carne asada Ahí está ¿Cómo que se llama Ricardo? Bueno, ahí te queda el Ricardo A ver, ¿aquí qué hay? A ver, ¿aquí qué hay? Ojo Ojo con Ronnie Fíjense, este es Ronnie Ronnie a los A los 43 Se metió de lleno A la A la A la ideología nazi Ok, bueno Ahora tenemos que irnos a Lon Lon Ranch Vamos a ver, Mauricio Vámonos De rato vengo, Mauricio Tú aguanta Voy por croquetas Para atrás, para atrás, para atrás De reversa Quiero ver si logro En menos de De dos horas Pasar el templo de El tercero Y hacer al link ya adulto Y si es posible Ya de ahí me Me paso al Tal vez al Al bravojala Puede ser No sé Quienes vayan a jugar Van a Sí, señor Vámonos De hecho saben que estoy teniendo muchas dudas Pero ahorita les digo Ah, está medio complicado esto El problema es que no tengo tantos Ah, cinco rupees, ok, está bien Tenemos muchas opciones A ver Primero tú No, tú La otra eres tú, creo que eres tú Creo que es, ven aquí Y la otra cayó por acá ¿Eres tú? Ahí está Y les decía, tengo dudas Y me gustaría hacer su opinión Sobre cómo Cómo manejo el contenido Que voy a subir en YouTube sobre esto Sí, lo que sea Este Obviamente quiero subir todo el gameplay completo Pero No estoy seguro si O sea, si aparte de subirlo completo Subir también como En partes No sé si me explico O sea, por ejemplo O sea, por ejemplo Subir el No sé Este El templo de El templo de esto O el templo del otro Y que sirvan como una especie de mini tutoriales Digo Al menos para que vean cómo se resuelven ¿Verdad? Yo sé que tampoco lo resolví así en tiempo récord Pero Ya si alguien ve cómo lo hace otra persona Digo, ya existen miles de esos ¿Verdad? Pero No sé si sería como que Sobrecargar Tal vez El canal de un mismo contenido Digo Vienen más videos De De otros juegos No sé No sé qué opinan ustedes Le digo Mi plan es ese Subir el gameplay completo Y luego subir por partes Ciertas cosas del juego O sea, como por ejemplo El templo este Y luego el templo aquel O no sé Cosas así ¿Verdad? Ya sé a dónde tengo que ir Navi No estás molestando Pero le digo No No quiero No quiero No quiero sobresaturar Tampoco el El contenido ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, iba a hacer algo Pero yo no me acuerdo Ah, iba a poner este aquí Este aquí Y este acá Entonces ustedes creen Que subir Por ejemplo No sé O sea, subir el gameplay completo Y luego subir de repente También Ya habíamos hablado Tú y yo Oh, tú tipo Y luego subir Por ejemplo O sea, ya que está el El gameplay completo Del juego Subir de que de repente Cosas de templos ¿Has por separado? Esa es la pregunta No quiero No quiero sobresaturar El canal Pero sí quiero que haya contenido Ah, sí Si quieres ver El gameplay completo Pues lo ves completo Y si quieres ver Ah, a ver No A ver Es que ¿Dónde voy a agarrar el agua? Ah, de aquí Ok A ver El plan es este A ver Rápido Link Ah, ¿Cómo agarro el agua? ¿Cómo agarro el agua sin caerme? ¿Hay idea de agarrarla? Ahí está Eh, ¿Por qué aún la agarras? Ah, chis Qué raro Bueno Bueno Como les digo Bueno Les decía Antes de que Mini Ronnie Estuviera interrumpiendo Con cosas que nada que ver Como siempre Viene a Viene a decir Cosas que nada que ver Cuando estoy en pleno stream Lo que yo decía Era que El plan A ver Ya me acordé Que es lo que quería hacer Desde un principio Quería cambiar el escudo Oh Aguanta, aguanta, aguanta Juntar todas las partes Del Del gameplay Y hacer un video Muy largo Muy, muy largo Con todo el gameplay completo No faltará Quien lo quiera ver Y luego De ahí Ir separando Por partes Y subir Por ejemplo El El ¿Cómo se llama? A ver ¿Por qué no agarra el agua? ¿Por qué no agarra el agua? A ver Entonces no necesitaba Los frijoles mágicos esos Bueno Al parecer no Es que si lo subo por partes Alan Es que mira Ese es mi punto Antes de ser Antes de ser Tan tontamente interrumpido Por Mini Ronnie El plan era Subir el gameplay completo Y luego empezar a subir Por partes Cosas de templos O batallas con voces Cosas así Porque Si lo subo por partes Siento yo Que va a ser muy Va a estar muy No sé cómo explicarlo Va a haber mucho Contenido De un mismo juego Porque aparte De que van a ser Los videos De los templos Sería también Cada parte del gameplay Pero digo No sé Todavía estoy tratando De De entender Cómo hacerle Digo Primero tengo que acabar El juego Es obvio Pero Si le echo ganas Este juego Lo termino En Dos, tres días Digo He visto mucha gente Que sube gameplay De juegos Completos Y que son videos De mucho tiempo Y pues así Se lo dan Pero Digo No sé si Si hacerlo así Yo también Digo Estamos hablando También de streamers Aunque bueno Yo El otro día Estaba viendo No es un stream Era un Un gameplay Tal cual De alguien jugando Al Zelda Breath of the Wild Y ni siquiera Era así como que No era en partes Ni nada Era un video Total Completo De 20 horas Digo Lo vi un rato Y luego ya lo quité Pero si lo estuve viendo Un rato Y el video Tenía muchas vistas Digo No sé Tengo que Tengo que Tengo que pensar Que voy a hacer Ya que el único Que me da su opinión Es Alan Porque Mini Ronnie Llega Y distrae Ronnie No comenta nada Pepe también Se distrae Con lo que le dice Mini Ronnie Ese niño Viene a perjudicar En lugar de lo que Viene a ayudar Los mejores momentos Para TikTok Si yo sé Los clips Obviamente van para TikTok Pero yo me refiero A videos O sea Videos de no sé Por ejemplo Un video Editado De De un templo Por ejemplo Puede llegar a durar 20 minutos Pero el gameplay Completo del juego Va a durar Fácilmente Más de 10 horas Fácilmente 15 horas No sé Buenas Señor Pescado Semana Santa ¿Sí sabía? Es mejor Hacerlo En partes Ok A ver Necesitamos Aquí no Aquí no Necesitamos Nada Creo que aquí La parte importante Es hacerlo Del salto Según yo ¿Me voy a quedar Con el rey? Hola señor Ok A ver Aquí creo que Si no mal Recuerdo Primero hay que hacerlo Del salto De Nado Y luego hay que ir A la Iquilia Pero no me acuerdo Cómo se llega A la Iquilia Desafortunadamente No recuerdo Cómo se llega A la Iquilia Pero ahorita lo averiguamos No pasa nada Pero lo primero Es lo primero Por acá El salto De fe Hola señor Está bien caro Ok A ver Son Cinco Vámonos Ah es por ahí La Iquilia Te voy señor Subir en partes Conviene más Cuando tienes Contenido De otra cosa Pues yo tengo Contenido De muchas cosas O sea En el sentido En que Mi contenido Es variado Pero si Quiero empezar A subir Más cosas En Youtube Digo por ejemplo De aquí Del puro stream De ayer Tengo todo Lo del perro Mauricio Eso lo voy a editar Y lo voy a subir A TikTok Obviamente Ya vine Creo que es el que me da Si Para poder Respirar más Bajo el agua Así es La entrada La Iquilia Es ahí Aquí hay que ir Por una Por una Cartita Ahí está Esa botella A ver No No está vacía Ok Ahora sí Nos regresamos Se supone Que esta cosa Es la que le das Al Al rey Para Ok Y vamos De una vez Vamos por un pescadito Que por aquí Había visto Acá están Acá están Veamos Ella está Dentro De Lord Habu Habu Nuestro Dios Guardián Lord Habu Habu Nunca se comería La princesa Ruta Habu Habu Este templo Está medio Estresante Lo recuerdo Perfectamente Pero Vamos a ver Si no Si no Lo he olvidado Aquí te dan Una buena arma Que es el Boomerang Los Continuar Listo Flo Eh Listo L jamais Jun know Listo 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 Recuerden que si quieren En un ratito más que me pase a Si quieren jugar, si tienen que quedar En este stream, le voy a pedir A mis mods De confianza que me estén Checando eso, por favor Un día, un día Pepe Y Ronin Un día que este canal genere Dividendos Ojalá que algún día lo haga Que genere dinero Y les pagaré por ser mods Pero por ahora es imposible Yo quisiera, pero por ahora es imposible A ver, creo que aquí salió un nada Aquí no Tampoco Tampoco No, nada Bueno A ver, señor Pez Coma Estamos hablando de un futuro lejano Siempre y cuando el canal genere De las mismas ganancias del canal De ahí se les puede Dar una pequeña contribución ¿Verdad? A los que apoyan No van a decir No, yo soy mod Y yo quiero que me paguen Y entro una vez al stream Y me salgo porque no puedo jugar Esa gente no Esa gente no David, soy odioso ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser odioso? Uh, se murió Oh, bomba A ver Hay que pegarle a esa cosa ¿O no? Pero creo que necesito el boomerang Creo que esa cosa solamente se le activa con el boomerang A ver, vamos a intentar Con este Ah, no, sí, también Bueno Voy Esas cosas no te electrocutan cuando... Sí Efectivamente Electrocutan cuando les pegas Y allá abajo Que hay muerte Ah, no No hay muerte Bueno, en el momento no Ah Y me van a electrocutar Soy Ruto La princesa de las horas ¿Cómo? ¿Mi papá te mandó a salvarme? Nunca le pidieron a nadie algo así Ándale, señora pescado Apúrate Nos vamos Ándale, pescada A ver Tenemos Tenemos un pequeño problema Esa cosa horrenda Me electrocuta A ver A ver A ver A ver Espérame ¿Vamos por acá? Supongo Ok Ok Pirañas Que asco Que asco Que mis semillitas Ya no hacen nada A ver Que va rápido Ay, no Hay que subir El nivel No Asqueroso Vamos Vamos ¿Qué hay aquí? ¿Para qué me dan semillas Si en este templo No El hada Si en este templo Son Irrelevantes Ojo Vamos Rápido Son Irrelevantes En este templo Las semillitas No No destruyen Nada Al menos ¿Dónde puedo pegar Esas cosas? Vamos A ver Pues aquí Pues no hay nada Que hacer aquí No Pues vámonos No No Pues aquí No Les dije Que este templo Estaba un poco Estresante Confuso Ay, no Apúrate Vámonos Ok Por aquí No era No conseguimos Nada Oh, rupias No conseguimos Nada Tú que asquerosa ¿Me vas a ayudar ¿O no? Ah, perfecto Ya Ya tengo un arma Vamos Ay No 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 Ahí está Uno menos No quiero gastar las bombas Muy bien Salta uno Bien hecho Muy bien Vamos a ver Ahora por donde Por acá supongo Vámonos Vamos a ver A ver nada más por curiosidad ¿Qué pasa si te aviento ahí? Ay se murió Ok Ok así no era Perdón niña pez Ay ahora como subo Ay pues donde subía A ver tengo que subir Si es verdad Tengo que subir todo Y luego dejarme caer Es cierto O tal vez Es más bonito Conseguir el boomerang No estoy seguro A ver se calla ahí Eso si lo recuerdo Malditas semillas Inservibles No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo maté a la otra? No recuerdo Ahí está Al menos ese murió Ok, vamos a ver ¿Ahora para dónde? ¿Para ahí no? Para acá Me urge el boomerang A ver, aquí Ok, necesito a Ruto Necesito a Ruto De momento Por aquí no, por acá tampoco A ver, por acá Otro de ustedes asquerosos Esperenme corazones A este sí lo puedo abrir yo solo, ¿no? A ver Ok, tampoco Tengo que subir a la mona esta ¿Cómo le hago? ¿Qué pasó, Alan? ¿Cómo le hago para subirla? Ok, ahorita vamos a encontrar la solución Bueno, se cayó Aquí Vámonos Perdón, no fue a propósito Vámonos Vamos a ver Pero No creo que sirva de mucho Llevarte para allá Honestamente Llevarte Ah, ya, por fin ¿Me he hecho ese corazón? A ver Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Ah, excelente ¿Un chiste? Cuéntalo Si me hace reír, baneamos a Ronin Creo que es lo justo Vámonos Vámonos, señora No tengo ni idea de cómo le vamos a hacer, señora Pero vámonos A lo mejor aquí había algo que no noté Ah, había una plataforma Ok, fuimos impacientes Vámonos Había una plataforma Entra un tipo a una farmacia Tiene pastillas para los nervios Sí, pues tómese dos porque eso es un asalto Ok Estuvo bien Pepe con todo el perro pegamento Un clásico Ah, cómo A ver A ver si tú sí les puedes hacer daño Eso Ataque el centón de la muerte Ataca, ataca, ataca No, ataca Asquerosa ¿Qué no ves que me estoy muriendo? Necesito corazones No Porque siempre me paso Ah, con un Ay Ruto Qué horrible el lugar Ahí está Vámonos Ah, ok Bueno Tienes que quedar aquí Bueno Aquí espérame No me tardo Voy a ver qué hay ahí Bueno Bueno, aquí Aquí no puedo hacer nada Necesito el boomerang Si te digo Tu chiste Sí, cuéntalo Ya, hombre No seas Novedosa Por aquí no hay Toma Y no Ven, ven, ven Ah, con una Mátalo, mátalo Ay, me estoy mareando Ándale Venga 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 ¿Qué quieren, feos? Uh, que tienen miedo Toma Pescado Vamos Ven, ven, ven Escóndete 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 No me sigas No me sigas Dele Porfeo Porfeo se murió A ver Por ahí no es Por acá Calculas Calculas Toma A ver Por ahí no es Por aquí sí Ya sé Ya sé No estoy No soy solo yo Asquerosa Vamos A ver Venga Corazón Sal, 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 sal Toma Sal, 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 sal Sal Bien ¿Será el boomerang? Soy una persona saludable ¿Come sano y todo eso? No, la gente me saluda Ok, saludable Un tipo se entra Un niño en el bosque Se dirige Le dice Oiga señor Estoy oscureciendo mucho Y tengo miedo El hombre responde ¿Cómo crees que me siento Yo que tengo que volver Caminando solo? Eso sí no lo entendí Tal vez porque estaba peleando Con unos murciélagos Del diablo Por fin Me voy a poder defender Vamos a ver Ahora sí Ay no O sea Vámonos Vámonos señora Es momento de irnos Es por aquí Todavía no, o sí A ver A ver, aguántame aquí sentada Ay Ah, maldito piso Me está arrastrando Ah, caray Ah, no funciona, bueno Vámonos, error mío Ah, no, espera, espera, espera Quiero probar mi boomerang Viejo, horrible ¿Quién sigue, asquerosos? A ver, ven aquí Tiene alguna mascota, sí Una perrita Beagle Se llama Queen Ah, por acá A ver, suéreme Lo siento Toma Ven, ven, ven Hay algo que hacer Quédate aquí un rato Quédate aquí un rato Ahí voy Tengo que pelear con una lengua gigante Ahora sí Toma Toma Bájate, asquerosa Uh, tienes miedo Tienes miedo Bájate, 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 bájate Bien Eh, llegó Zoe Hola Zoe Muy bien el mapa No sirve para nada Pero Pero ya lo tenemos Ah, se enojó la señora A ver Espérame nada más Un momento ¿Dónde está? Ah Si mato la lengua esa Se abre aquí A ver, ven Vamos Mira Por aquí Sí Sí, sí Matamos a la lengua Y se abrió aquí Espérame aquí Ay Bien Bien, 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 bien ¿Qué sigue? ¿El compás? Supongo Bien Bien Vámonos señora Ya llegó el taxi A ver Por aquí ya no hay nada que hacer Así que vámonos A ver No nos hagas caso Se creen mucho Ahí todavía está abierto Era broma Ok A ver Ah Ya sabía que venías Asqueroso Ah A ver B Entra B Vice No Ok, la cuestión ahora es... ¿En dónde hay que caerse? Esa es la verdadera cuestión. A ver, aquí no es. De ahí venimos. A ver, ven señora. Hay cosas que hacer. A ver, yo digo que vayamos a la antigüita de una por una. ¿Qué te parece? Primero aquí. No sé si aquí era, pero... ¡No! ¡Ah, bien, bien, bien! Se me hace que aquí no era. ¿Tú qué piensas, Ruto? A ver. No sé, pero bueno, vamos. Vamos a investigar. ¿Qué más da? Mira. ¡Ay! A ver. A ver, esa hada la necesito. La necesitamos. La necesitamos. En caso de que nos moramos. A ver. Supongo que bombas o semillas de ecu. No, bombas. Dinero. ¿Por qué tengo tan poca vida? A ver. A ver. Supongo que tengo que caer. Bueno, ya hicimos el primer experimento y fallamos. Así que vamos a tener que volver a subir. Y a volver a caer. ¿Por qué caemos? Dijo Alfred. Para podernos volver a levantar. Algo así, ¿no? Le dije a Batman. Algo así. No estoy seguro cómo, pero algo así. A ver, nos caímos en el primero y ahí no era. Tranquilo, Link. Ah, chis. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? A ver, está ahí arriba. Oh, oh. ¿Por qué está ahí arriba? Ah, bueno. Ella tiene magia. A ver, en estos dos ya caímos. Sí, perdón. Siéntate. A ver, en estos dos ya caímos. En estos dos no es. ¿Qué vamos a probar? ¿Qué te parece si probamos con este? Vamos a ver qué hay aquí. Siéntate. No, ¿qué hice? Dime que no se cayó. Dime que no se cayó. ¿Qué? ¿Te caíste? Ah, no. Te subiste. Bueno. Pues ahí tampoco era, pero bueno. Bueno. Lo siento, señor pescado. Oh, lo siento, señor pescado. Oh, lo siento, señor pescado. Oh, lo siento, señor pescado. Ok. Creo que... Estoy empezando a creer... Que no teníamos que caernos, Ruto. No sé. Tengo ese presentimiento. ¿Tú no? Se me hace que es arriba la cosa. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. A ver, estoy entre ahí y acá. Vamos a ver. Es que acá hay un cuartito. De ese lado. De ese lado hay algo, pero... Creo que no llego. Se me hace que no llego. A ver, podemos averiguarlo. O si llegamos. No. Lo dije, no llegaba. Está muy lejos. Buenas. Quería una camiseta de un personaje inspirador. Gandhi. No, Mediani. Ok. Una disculpa. Si no me río de los chistes. Mi comedia o lo que a mí me da risa es algo muy particular. No lo tomen personal. No lo tomen como algo personal. A ver. No, pues mira. Hay que volver a meternos allá adentro. La guardia del diablo. Creo que la respuesta está por ahí en algún lugar. No sé en dónde. Siempre la misma. No sé en dónde, pero por ahí en algún lugar. Tú dame caso. No sé en dónde. No sé en qué. No sé en qué. Estoy diciendo. Ahora si ven Benji Vámonos 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 Oye Zoe, por cierto Yo pensé Tigo, yo no sabía que te habías cambiado de server Yo pensé que no habías jugado O sea, si estuviste jugando, si conseguiste Las skins de los pharaohs Porque yo si las estuve buscando Pero no me salió ni una Ah, mira, es aquí Ruto, aquí espérame Aquí espérame Porque no se puede poner feo Toma Muy bien, nota lengua menos Las tres Ah, excelente Cambio, no puedo conseguir ninguna Estuve todo un buen rato Buscando y buscando y buscando Y nada A ver, aquí no es Es ahí Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Vámonos Ojo Oh, aquí está la lengua verde Ya menos acabamos Ya menos acabamos ruto Tranquila lengua Tranquila lengua El mismo día me salieron las tres Oh, pues que buena suerte Ah No, pues que buena suerte Ah A ver Yo solamente quería los corazones Ya muérete lengua verde Dele Por horrible Y se marchó Ahora sí ya Ahora sí ya Nos tardamos Pero Ya está Prácticamente resuelto Todo este Este templo Es por aquí Es por aquí Sabe inglés Eh, más o menos No tanto Eh, ironi Minironi Buena pregunta Ah, perdón Más Agárrala Agárrala y 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 ahora ojo este asqueroso ni siquiera es el ay corre ay ay hay que pegarla por atrás creo este ni siquiera es el boss no 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 espérate no me pegues aguanta 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 ah me tienes harto asqueroso es que es muy rápido como lo como lo alcanzo a ver sé que tengo que usar el boomerang pero como no no tengo ni idea de como ganarle a esta cosa ándale ah le pego y lo congelo el problema es que no lo voy a alcanzar a ah asqueroso ya me tienes harto He perdido a mi corazón Es horrendo Gracias Ahora sí ya Creo que aquí dan otra ¿Dan otra hada? Sí La necesitamos Vamos ¡Vamos! 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 Ahora sí Era por aquí Ah, pero esta Necesito las cajitas Es cierto Sí, lo sabía Todavía no No Vamos Vamos A ver Vas Y tú también Vieja horrible ¡Vamos! 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 A ver Tengo que subir ahí Tengo que subir ahí Obviamente 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 Voy Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Bum! ¡Más cerca! Ay, ¿era aquí? Vamos, 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 vamos No, te... Ah, bueno, es por acá Brinca Bueno, no brinques Ya llegué Ahora sí, por fin Por fin Ok A esta cosa hay que romperle sus tentáculos No hay que romperle sus tentáculos A ver Ok Señalale Torpe No, no, corre, corre, corre Ah, marrón inútil Oh 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 Itımız Gracias por ver el video. Ya fuiste. ¿Qué opinas de que Rony sea un trans? ¿Qué opinas de que Rony sea un trans? ¿El juego que salió para Play 4 de Star Wars? ¿El de Fallen Order? Creo que... ¿Lo compré? ¿Lo debo de tener? Estaría interesante volverlo a jugar. Está... Es de los únicos juegos... Que realmente me han gustado de Star Wars. Es... Porque es literalmente ser un Jedi. Está... Está bastante bien. ¿Por qué ya no juega Rocket League? Está chido. No sé. No me llama la atención. ¿Por qué nadie le dijo que se cortara el pelo? ¿Por qué no le vuelve a crecer? No sé qué estoy poniendo, pero bueno. De aquí ya viene una de las partes más épicas de este juego. Que es el cambio a Link adulto. Sacando de la... De la piedra la espada maestra. ¿Qué momento tan más grande cuando lo jugué por primera vez? ¿Y por qué se vuelve adulto? Es una gran pregunta, Pepe. Ahorita la van a contestar dentro del juego. Cuando estemos en esa parte que ya sigue. O sea, no nos vamos a tardar nada. En menos de cinco minutos tal vez. Nada más lo que se tarde aquí hablando. Vas a ver todo eso. ¿Por qué se hace adulto? Voy a tratar de... De... Traducir lo mejor posible. Digo, entiendan que va a haber palabras que no me voy a saber. Yo no hablo inglés. Pero voy a tratar de ser lo más este... Cercano posible a lo que van a decir. Esta parte que viene va a ser muy importante. Hablando de eso de Dragon Ball. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que Nappa se rapó? Diciendo, nada, el rato me crece. Y no le dicen, eh, a los Zodiaciñabos les crece el pelo. Qué triste, ¿no? Serás pelón por siempre. Ojalá que realmente les esté gustando este juego. Les digo, este juego realmente es una... Es una leyenda de juegos. O sea, no exagero. Es uno de los mejores juegos de la historia. De verdad, es uno de los mejores juegos de la historia. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Muy bien. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Ahí no llego, verdad No Ni de chiste Ni de chiste Oiga David, Raditz quería el hijo de Goku específicamente No Llevarse al hijo de Goku Solamente fue un soborno Para que Goku aceptara irse con ellos Nunca quiso realmente Llevarse al hijo de Goku O sea, a Gohan Al que quería ir a Goku Para que se viniera al grupo de los Saiyajin Para en un futuro tal vez Después organizar una Una revuelta en contra de Freezer Ese es el verdadero motivo De por qué quería a Goku Pero no, nunca quiso a Gohan Solo se lo llevó para Para que fue un incentivo para Goku Para ir Ahora sí, ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno, señores Es más, ni siquiera voy a apresurarme De hacer el truquito este De correr para atrás Vamos a nuestro ritmo Como que al cabo como que ya todo lo que pasa Tiene que pasar de noche Ahorita no molesten, Calacas Estoy ocupado Vámonos, ahí viene Se viene el momento épico Aléjense Bien, ahora sí Se viene el momentoựa Es más, ¿verdad? Sí Sí Te viene el momento Luego Algunas veces Hay que hacer Quase De hacer Se viene el momento Simplemente Y Se viene la momento ¡Gracias! ¡Gracias! Y Link nunca responde Porque tiene mello Así que tú piensas Que los puedes proteger de mí Tienes agallas, chico Y Link saca su espadita Épicamente pensando que le puede hacer algo Al señor de Juan ese Qué momento tan más Genial En serio En serio Patético pequeño tonto ¿Te das cuenta De lo que Con lo que estás lidiando? Yo soy Ganondor Y pronto Voy a gobernar Todo el mundo Sí señor Como usted diga Dejo horrendo Un tiro usted y yo señor Braujala Yo agarro a Mordex Ojo con ese peinado Del librito abierto De Link Impactado Momento 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 Link Puedes escucharme Soy yo Zelda Link Cuando sostengas Esta ocarina En tu mano No estaré por aquí No estaré por aquí Más Quería esperar por ti Pero no se puede retrasar más Al menos Te puedo dejar la ocarina Y esta canción O esta melodía Es derecha Derecha a Abajo Derecha a Derecha creo Abajo Has aprendido La canción Del tiempo Ahora Link Toca esta melodía En frente del altar En el templo del tiempo Debes de proteger La trifuerza Ok señora Ahí vamos Ahí vamos Nada más Espérenme tantito Porque tengo que hacer Algo rápido No me tardo Un minuto Dos minutos Mientras Me voy a caer aquí Platicando con esos señores Porque se ve Que su plática Está muy buena Que su plática No me voy a caer aquí No me voy a caer aquí No me voy a caer aquí Listo Vámonos Es acá Hola Mauricio Ahora si nos vemos A ver, tengo que hacer algo antes de ir ahí Es importante Ahora si Mauricio Muchacho Cuídate mucho Espera, ven, te estoy hablando Viejo terco Ah, creo que ese no es Mauricio, a ver Ese no es Mauricio Ahora si ¿Dónde está Mauricio? Mauricio Aquí está, míralo Mauricio Ven Mauricio Tendremos nuestra última aventura Sígueme muchacho Escucha Mauricio Esta es Esta hora si será la despedida Mauricio Tengo que hacer algo Importante Tengo un poco de sueño Pero estoy bien Cuídate y cuida al pueblo Regreso en seis años Sé que estarás bien Cuida a todos Mauricio Nos vemos Dios te bendiga Seis años Mauricio Solo seis años Para ti son como cincuenta Pero tú aguanta Pero tú aguanta Tengo un poco de sueño ¿No? Tengo un poco de sueño No se le pudo Tengo un poco de suño Pero tú aguanta No se le pudo Sígueme muy bien ¡Gracias! Link. ¿Esa es? Sí. Sí es. La espada maestra. ¡Gracias! ¡Excelente trabajo! Como lo creí, tú tenías las llaves para la puerta del tiempo. Tú me abriste paso a las puertas del reino sagrado. Todo te lo debo a ti, chico. Asqueroso. Link. ¡Despierta! Link el elegido. Santo Claus. Soy Rauru. Uno de los ancianos... Bueno, ancestros sabios. Tiempo atrás, nosotros los sabios construimos el Templo del Tiempo para proteger la entrada del reino sagrado. Esta es la cámara de los sabios. O ancestros, no sé cómo se llama. Dentro del Templo de la Luz. El Templo de la Luz, situado en el centro del reino sagrado, es la última base, o algo así es Estránjul, Estránjul. Contra Ganondorf, contra las fuerzas malvadas de Ganondorf. La espada maestra, la espada que destruye la maldad que tú sacaste del pedestal del tiempo, era la llave original para el reino sagrado. Link, no te alarmes, mírate. ¡Ojo! Mira Link, eres grande ahora. Has crecido. La espada maestra es una espada sagrada que el mal nunca debe tocar. Solamente la persona con el título del héroe del tiempo, la puede sacar del pedestal del tiempo. Sin embargo, eras demasiado joven para ser el héroe del tiempo. Es por eso que el espíritu... Es por eso que tu espíritu fue sellado aquí por siete años. Ahí está la respuesta a lo que preguntabas, Pepe. ¿Por qué estás adulto? Y ahora eres... Tienes la edad suficiente y el tiempo ha llegado para que despiertes como el héroe del tiempo. Bueno, ¿entiendes tu destino? Sí. Pero recuerda... Nadie es perfecto y tú lo verás. Es una canción. Es una canción del Wookie. Disculpa, me dejé llevar. Aunque hayas abierto la puerta del tiempo en el nombre de la paz, Ganondorf, el rey gerudo de los ladrones, la usó para entrar... La usó para entrar a este olvidado reino sagrado. Obtuvo la trifuerza por el del Templo de la Luz y con su poder se convirtió en el rey de la maldad. Su poder malvado... Se manifestó por los templos de Hyrule, como se contagió o algo así. Y en los siete cortos años transformó a Hyrule en un monstruo, en un mundo de monstruos. Mi poder ahora... Solo tiene una pequeña influencia incluso en este reino sagrado. Este... Cámara de los sabios. Pero... Todavía hay esperanza. El poder de los sabios permanece. Cuando el poder de todos los sabios es despertado, los sellos sagrados van a contener todo el poder malvado dentro del... del reino. Yo, Raururu, uno de los sabios... Y... Tu poder para pelear junto con los sabios... Te hace el héroe del tiempo. El héroe del tiempo, escogido por la espada maestra... Guarda mi espíritu contigo... Y... Encuentra el poder de los otros sabios... Ahí añade... Su sabiduría... A la tuya. Me va a dar una moneda. Un diez. ¡Ojo! Con esto me compro un gancito, señores. Recibiste el medallón de la luz. Muchas gracias, señor. Que Dios me lo bendiga. Busca a los otros sabios y salva a Irule. Tengo que ir a buscar a Mauricio. Pasaron siete años. Unos Braujala. Ok. Nada más por eso no vamos a jugar a Braujala. Nada más por eso. Por estar poniendo eso en el momento más épico del juego. Nada más por eso no hay Braujala, eh. Entiendan todos que es culpa de Ronnie. Link, estamos de regreso en el Templo del Tiempo. Pero han pasado siete años. Vamos. Se ve como si... Ah, ya no eres apto para usar algunas armas que tenías como niño. Vámonos de aquí. Creo que es bastante... Ya en este punto es posible que si pongo la espada me hago niño otra vez, pero... Pero todavía no es tiempo de... De salir. Estuve esperando por ti, héroe del tiempo. Cuando la maldad lo gobierna todo, una voz... Una voz despertadora desde el reino sagrado llamará a aquellos destinados para ser sabios. Que estarán en los cinco templos. Uno en el bosque, en el fondo del bosque. Uno en una alta montaña. Otro bajo un gran lago. Uno dentro de la casa de la muerte. Y uno adentro de la diosa de la arena. Juntos con el héroe del tiempo, los despiertos van a cegar la maldad y regresarán a la luz de la paz en el mundo. Esta es la leyenda de los templos que fueron pasadas o que fueron transmitidas de mi gente, los Sheikas. Soy Sheik, sobreviviente de los Sheikas. Como puedo verte, parado ahí, sosteniendo la mítica espada maestra, tú realmente luces como el legendario héroe del tiempo. Si tú crees en la leyenda, no tienes otra opción, debes... Tú debes buscar los cinco templos y despertar los cinco sabios. Ok. Yo voy, hombre, no te pasa nada. Un sabio está esperando a un tiempo para... Del tiempo de ser despertado en el templo del bosque. Ese sabio es una chica, estoy seguro que la conoces. Debido al poder malvado en el templo, ella no puede escuchar el despertar del reino sagrado. Desafortunadamente, equipado como estás ahora, tú no puedes ni siquiera entrar al templo. Pero, si tú crees lo que estoy diciendo, deberías ir a Kakariko Villague. ¿Entiendes lo que digo, Link? Sí. Ah, no te deja poner la espada todavía. Ok, muy bien. Vámonos. Sí. Link, carandote. ¡Vamos por Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Ojo! Está muy solo todo esto. ¿Mauricio? ¡No! ¡Mauricio! ¿Qué le hiciste a Mauricio, asqueroso? ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Se están levantando o qué? ¿O qué? Ah, no. ¿Sólo eran muchos? Bueno. ¿Mauricio? ¿Ya no hay paso por aquí? No hay problema. Yo sé que Mauricio está bien. Seguramente está escondido. No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál sería la tumba de Dampé? No es la de la familia sagrada ¿Será esta? No A ver, a lo mejor es esta Tiene hierbitas A ver Vamos a ver Si es aquí Vamos Asqueroso Solo quería comprobar esas cosas que maban ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, rápido, rápido ¡Gracias! 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 El Hochschut Otra de las armas épicas de Link Bueno Creo que ahora si ya va Ya va siendo hora de De cambiar de juego un ratito Puede ser O no, todavía no, le queda tiempo a esto Aún no Y al que no le guste, que soporte Al que no le guste, queso ¿Estás enojado tú? ¡Oh! 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 Una disculpa, señor Una disculpa, señor Ni que fuera a propósito A ver, Rosía Ya tenemos el hookshot Vámonos Vámonos ¿Oh? ¿Es eso? Oh, hay algo Bueno Vámonos Creo que es momento de ir por Epona ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Qué quieren, Navi? Soy feliz El Aston Villa Y el Neo Castle Se van a meter a puestos europeos Ok 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 Ok, todo derecho Vámonos El Tao Tao El Tao 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 El Tao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí! Creo que sí. Creo que estando arriba, arriba ya se le habla. A ver, espérate por una... Vamos a ver si le puedo ganar. ¡Suscríbete! 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 Muy bien. ¡Vamos! ¡Rápido, Epona! ¡No, la voy a perder! No sé por qué se tardaron tanto en darme las zanahorias ¡Qué asco! Se tardaron demasiado en darme las zanahorias ¡Qué asco, en serio! ¡Qué asco que se tardaron tanto en darme las zanahorias! Ok, esa es la buena No hay que perder la cabeza tan rápido Ahí están A ver, no me acuerdo si se puede saltar la reja por ahí mismo Vamos a intentar Ok, desde acá Sé que se puede saltar por los lados Pero quiero ver si puedo saltar por ahí enfrente O sea, por allá se puede saltar O también por allá A ver, a por ahora sí Vamos Adiós Muy bien Otro momento épico del juego Tenemos al caballo Ahora se supone que me debo de dirigir al Me debo de dirigir al bosque De los kokiris Vamos a ver más